Si pensamos en la cosmovisión, la forma en que uno ve el mundo, el cosmos, la realidad, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y hay distintas cosmovisiones, la cultura los encamina y las personas también tienen siempre un punto de vista personal sobre la cosmovisión que promueven como creen. Y para mí ahora en esta etapa de mi vida me parece muy importante volver a de donde salí, comenzando con un poco de la filosofía clásica, de las ciencias y enfocar los temas de la epistemología, la ontología y la axiología. Me parece que hay ahora un rechazo de este esquema, pero el esquema me parece válido en enfocar la realidad, enfocar el conocimiento y las decisiones que uno toma al respecto, la priorización de las acciones, todo lo que es la ética y la conducta. Entonces hoy quisiera ofrecer una reflexión un poco genérica, un poco genérica porque hay presión de tiempo, una visión panorámica de cómo yo veo el asunto de la ciencia y la fe, pero en el tema más o menos enfocándose en el tema de los orígenes, el origen del cosmos. El concepto, primero entonces, creación, ¿de qué se trata aquí? Bueno, es un concepto muy antiguo en la historia de la humanidad, aparece en todas las culturas antiguas, aparece en las culturas literarias y no literarias y parece que es una de las ideas más difundidas, hasta aparece en Platón, en un concepto muy interesante, Platón, muy antiguo, muy ampliamente difundida. Entonces no es nada de novedad aquí, la idea de creación, que hay un ser superior que haya hecho algo para que exista el universo que experimentamos. Ahora, el punto de vista de la Biblia sobre la creación es particular, es bastante bien desarrollado y comienza, como probablemente la mayoría de personas sabe, es el Génesis. El libro de Génesis es un libro cuyo nombre es Orígenes y pretende explicar los orígenes del cosmos y de la humanidad. Y Génesis comienza con Dios, no describe a Dios, no argumenta para la existencia de Dios, simplemente afirma en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es el concepto entonces de Génesis 1? Bueno, tal vez lo conozcan, hay un concepto del universo que está, la tierra dice estaba desordenada, hay tinieblas, oscuridad sobre la faz del abismo, nos explica a qué se refiere con el abismo, y después dice que Dios comienza a actuar a partir de estos comienzos. Sea la luz, y fue la luz, luego hay expansión en medio de las aguas, se separen las aguas de las aguas, y luego hay, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrense lo seco, y hay una separación entre tierra y mar. Luego produzca la tierra y todo lo que es planta, luego hay alumbreras en la expansión de los cielos, estoy leyendo Génesis 1. Después dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y más abajo produzca la tierra, seres vivientes según su género, y luego al final hagamos al hombre y su Dios a nuestra imagen. Entonces, hay muchos conceptos que se pueden explicar aquí, pero básicamente el concepto de creación es anunciado en Génesis y es desarrollado en diferentes partes del resto de la Biblia. Se enfatiza la distinción entre el hombre, para una mujer, en la variedad de género, y las demás criaturas. Hay una distinción, y la distinción está en que el hombre es portador de imagen de Dios. Dios se relaciona con el hombre, luego habla con él. Es evidente que hay una estructura poética aquí, hay lenguaje figurado, pero este es lo que Génesis presenta. El tercer punto aquí, en forma genérica, que quiero señalar es que el concepto de creación es mencionado hoy visto en todo el resto de la Biblia. En el siglo XIX hubo un movimiento en Gran Bretaña, Alemania, entre los teólogos con sus nuevos descubrimientos de metodología científica y la filosofía de la época, comenzaron a atacar la Biblia y atacaron a Génesis, proponiendo teorías literarias que le quitaban antigüedad a Génesis, básicamente. Entonces, si se hace esto, si se crea este tipo de teoría, ¿qué pasa con la doctrina de la creación en la Biblia? Bueno, básicamente no pasa nada, porque la doctrina de la creación está en todos los libros de la Biblia, o está denunciado explícitamente, o está implícito detrás de algunas afirmaciones. Entonces, está en el Antiguo Testamento, está en los libros históricos, en la ley, en los profetas, en los libros poéticos, está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, está en la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Pablo, los sermones de los apóstoles, etc. Entonces, el concepto de creación es sistemáticamente entretejido por todo lo que es Biblia. La cosmología bíblica, entonces, incluye, como conclusión, incluye creación, parte de creación. Bueno, este es el primer punto que quería establecer. Evidentemente hay mucho que debatir discutir, hay varias cosas que se pueden especificar y, si tienen tiempo, no hay fin de lo que se puede explicar. Entonces, lamenta que no está la doctora por su problema de salud. Yo les voy a decir lo que yo pienso de Big Bang. Me interesa la cosmología, la matemática, la física. He estudiado estas cosas hasta donde pude entender. Me quedé corto en ciertos niveles y ahí había que dedicarse de por vida o salir y resolver y hice otra cosa. Pero el concepto de Big Bang es un concepto bastante reciente. De hecho, no había, no se había formulado cuando yo era espiritista. O sea, es dentro de nuestra vida. Es reciente. Es explicado por los físicos en lenguaje matemático. Ahora, de aquí viene una de las dificultades fundamentales de hablar de hablar de la cosmología y hablar de conceptos de los físicos, de la física matemática. Los físicos pues tienen opiniones sobre el origen del universo, tienen opiniones sobre la astronomía básicamente, que es lo que estudian para desarrollar estos temas. Y se fundamenta, en toda la solución actual, la solución actual se fundamenta en las postulaciones de Einstein. La teoría de la relatividad de Einstein, la relatividad especial, la relatividad general, la teoría de la gravitación y la resolución de las ecuaciones con distintas condiciones primitivas. Entonces, se han propuesto diferentes soluciones, pero básicamente este es el campo de acción de los físicos y matemáticos que estudian la cosmología hasta hoy día. El más famoso recientemente, Sir Nocturne, que ha tenido diferentes periodos en su vida en cuanto al pensamiento de Big Bang. Primero, demostró matemáticamente que había Big Bang y negaba redondamente la idea de la creación como posibilidad de la creación. Y después comenzó a cambiar sus ideas y no sé en qué era ahora, pero se ha hecho famosa la película donde su esposa, que es creyente, discute con él y pide que la creación y la creación exista. Entonces, Hawking es un buen ejemplo, bueno, es único, es una persona bastante interesante, con muchas dificultades físicas y con una mente evidentemente de las más brillantes que se ha visto. Y ha podido aportar a la matemática y a la física. Y ha tenido distintas posturas frente al origen del universo. El concepto de Big Bang es poco conocido. De hecho, Big Bang es una caracterización despectiva para borrarse de la idea que fue puesto por un gastrónomo, que se llama un equipo muy poco Fred Boyd, que no, él creía que era absurdo. Yo me acuerdo de los programas de Fred Boyd cuando era joven, fascinante sobre la astronomía. Pero él no creía en la teoría de Big Bang, que se lo propagaron. Entonces, lo ridiculizaron, pero el nombre se ha quedado. ahora si yo entiendo y acá está en un previso muy importante si yo entiendo el Big Bang se trata de postular que en el origen de nuestro cosmos la realidad física es nuestro universo nuestro sistema solar es parte nuestra galaxia es parte hay muchas otras galaxias los agujeros negros las estrellas de diferentes tipos todos son parte de un sistema que llamamos de alguna manera el universo o el cosmos este universo que estudian los físicos y los astrónomos tiene una historia de acuerdo a las teorías contemporáneas la luz nos llega desde las estrellas distantes, desde galaxias en el espacio profundo y demora millones y millones de años en su viaje si esa luz se compone de fotones del espectro el espectro magnético cuando se estudian en el laboratorio que nos están anulando ahora aquí en esta sala de las luces los fotones tienen una velocidad es la velocidad de la luz es una cifra que no se puede pasar es una cifra que se ha calculado y se ha medido con gran precisión no se puede sobrepasar en el universo físico la velocidad de la luz quiere decir entonces si partículas con energía luminosa nos llegan o ondas depende de punto de vista partículas la gente viene de lo distante tiene un tiempo de viaje y la distancia es tan grande que este tiempo es muy largo billones billones y billones de años no me acuerdo de la cifra exacta pero el concepto está claro entonces nuestro universo tiene una historia para que la luz de Andrómeda llegue a verse en la tierra pues han pasado muchos años a no ser que nuestro concepto de la transmisión de energía esté equivocado puede ser porque la teoría de Einstein es relativamente reciente también y Einstein mismo no estaba muy claro en cuanto a cómo resolver las situaciones del mismo postuló entonces por todas estas razones y muchas otras razones más técnicas que tienen que ver con la matemática y cómo se entiende la matemática se puede afirmar claramente que el concepto de Big Bang es reciente es fascinante y también es poco comprendido porque hay que tener un cierto refinamiento técnico y matemático para poder entrar a los hospitales y apreciar realmente que se trata si yo lo entiendo vuelvo a repetir se trata de los primeros fracciones de segundo de la historia del universo y luego se va entregando la materia creada en esta explosión inicial y se producen los núcleos atómicos etcétera y se separan las fuerzas débiles fuertes del núcleo de la otra fuerza de la magnética y de la fuerza de la división que está desde el mismo y los experimentos que entiendo hasta donde entiendo yo ahora están tratando de explicar con mayor claridad las ondas de gravitación ahí está el interés mayor de una gran la física ahora el problema viene cuando se extienden estos conceptos matemáticos que son bastante específicos para un escenario básicamente partículas subatómicas y las fuerzas que se descubren en este nivel de la observación de cosmos cuando se aplican estas ideas a la vida general o la historia general se están haciendo un salto conceptual se están transfiriendo conceptos del lenguaje matemático al lenguaje normal entonces nos ocurre una especie de interés no manogrado porque si la gente que recibe eso y no son matemáticos y dicen así entiendo y se le explica en detalle con metáforas y analogías entonces lo que se cree después de la comunicación no es la idea original sino algo similar una analogía etcétera una proyección de pensamiento a otro campo donde no fue diseñado pues el pensamiento mismo y no es de sorprenderse entonces que haya dificultad en la comunicación en cuanto a este tema bueno ¿qué más se puede decir? Biblia, matemática y civilización creo que aquí hay algo que decir ¿qué es la situación que nos trae a esta gravidad actual? los relatos bíblicos evidentemente no dependen de la matemática el desarrollo más importante de la matemática en la antigüedad fue los babilónicos para su astronomía su sistema sexagésimal y después los griegos en el tiempo entre los testamentos tenemos gente como Arquímedes Euclides que vivió el tamaño de la tierra con un marco de error bastante pequeño y allí se estancó el desarrollo matemático en la antigüedad pero la Biblia no menciona mucho la matemática hay matemática elemental en su mar una más o menos esa matemática si está en la Biblia hay una especie de juego de números en el libro de Apocalipsis juega con números ahí con los 7 los 12 múltiples de 100 100 1000 años cosas así hay una especie de de juego de números hay también en el Evangelio de Mateo un diseño literario basado en números hay 5 grandes discursos y el resto hay grupos de parábolas incidentes incidentes que van por 3 entonces el autor del Evangelio de Mateo se va consciente de los números pero para construir una estructura literaria más o menos interesante los relatos bíblicos aparte de estas curiosidades y otro detalle tal vez importante la constante atención a la cronología porque hay hay números que describen los años en la Biblia más que en cualquier otra literatura antigua hay interés en los interpretados de tiempo y se han afanado por los judíos pre-cristian estudiosos como Josefo por ejemplo en sus antiguidades bastante afanados en especificar y clarificar la cronología de tal manera que para la cronología del mundo antiguo hoy día hay que contar con Biblia con Arqueología y con Historia Antigua y como son los tres los tres cambios pero vuelvo a mi afirmación los relatos bíblicos no dependen de la matemática no se requiere matemática de ningún nivel para entender la Biblia la Biblia no pretende enseñar matemática la práctica que es punto 2 la práctica del método científico por otro lado como similar quiero afirmar algo similar la práctica del método científico no depende de la fe o de la ausencia de la fe el método científico es un método de estudiar la realidad física del cosmos la realidad biológica del cosmos la realidad física del ser humano su fisiología etc estas realidades son estudiadas directamente por la metodología científica y en lo posible se hablaba hasta hace unas décadas de la objetividad el científico es objetivo los filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn Carl Popper Michael Polanyi han volado esa idea han demostrado que es una ilusión ningún ser humano es objetivo todo ser humano tiene algún tipo de fe tiene algún tipo de cosmovisión es un ser humano que entonces tiene sentimientos tiene pensamientos tiene historia es diferente de otras personas y de las cosas asuman de acuerdo a su experiencia entonces no existe el científico objetivo existe un método científico que se aplica con más o menos rigor en esto y otro caso Kuhn ha mostrado por ejemplo que influye mucho en el desarrollo de la ciencia las agendas de los gobiernos quien pone el presupuesto para que sean científicos los científicos quien le paga los sueldos quien le finanza sus laboratorios etc quien decide que experimentos se van a priorizar que legislación hay que limita una cosa como hay otra cosa es decir el científico no está libre es parte de una comunidad científica que es parte de una sociedad sujeta a las fuerzas sociales etc bien entonces la práctica del método científico vuelvo a la afirmación no depende de la fe o de la ausencia de fe o de la religión de la persona que practica personas de toda persuasión pueden practicar el método científico de hecho no es una pregunta que se hace a un científico que es lo que crees le pregunta que lo que sabes de la metodología científica que experiencia tienes has estado en un laboratorio en un caso yo podría hablar de laboratorios de cristiografía de rayos de láser y algunas otras cosas que ya hemos sido entrenados en eso y aquí cada uno ya respondería que la pregunta de la fe o la falta de fe no es relevante en averiguar si un científico es un buen científico o no se le pregunta si sabe manejar los aparatos si tiene las situaciones si conoce los conceptos básicos que se suban de la ciencia etcétera entonces ahí hay dos postulados que yo quisiera presentarles como bases para desarrollar una filosofía moderna contemporánea de la ciencia que toma en cuenta también la existencia de la fe de diferentes tipos y en el caso que yo prefiero para la fe evangélica basada en las escrituras ahora en una tercera área en un tercer área el tema aquí es muy grande también que se puede comentar brevemente el protestantismo estimuló el desarrollo científico ustedes que conocen la historia universal saben que la cristiandad dominó en Europa del Norte por un buen tiempo mientras había otras civilizaciones como aquí en América Latina por ejemplo pero independientes y de cierta forma mucho menos desarrolladas la cristiandad tuvo cierta unidad su gran rival era la civilización islámica y están por un tiempo como la delantera en los adelantos literarios en la investigación a los islámicos le demos avances en astronomía cronología química en ciertas otras áreas de la reflexión y luego la cultura islámica se estancó viene el renacimiento europeo y en el renacimiento europeo ocurren cosas que han cambiado fundamentalmente la historia de la civilización de mi viviendo para acá en términos gruesos se puede observar desarrollos en nuestra sociedad que son en estas alturas irreversibles y el protestantismo por ejemplo se safó de la autoridad centralizada de la iglesia católica esto ocurre en occidente en oriente otras cosas ocurrían que el islam queda intacto hasta hoy y los países islámicos tienen otra óptica pero estaba ocurriendo en islam un fenómeno interesante están enviando sus jóvenes a los países occidentales para estudiar ciencia igual que lo que ocurre en América Latina aquí no hubo mucho desarrollo científico en los últimos 400 años para hacer el desarrollo científico en Europa en América del Norte y últimamente en Asia acá no ocurrió todavía entonces los jóvenes que quieren ciencia saben que es de América Latina a otras instituciones como el MIT que es ahorita uno de los más cotizados en el mundo de la ciencia el protestantismo rompió cadenas de de un catolicismo cristiano cristianismo opresivo que limitaba el desarrollo de la sociedad en ciertas áreas no estoy diciendo que no era culto era muy culto en el sentido de literatura filosofía reflexión y sin cosas así buen desarrollo pero el catolicismo medieval frenaba el desarrollo de la reflexión en cuanto al cosmos de tal manera de todo leo a Copérnico hay una historia Copérnico tuvo miedo de publicar su nueva óptica sobre el sistema solar y deja hasta después de su muerte la publicación que estaba en manos de algunos asesores luteranos entonces la teoría de Copérnico comienza a divulgarse en el mismo ámbito donde se desarrolla la reforma cristiana entonces el resultado es que hay cierto aire de libertad y quiero pasar a explicar un poco más esto después de mencionar este siguiente grupo de conceptos ¿cómo explicar entonces el origen del cosmos? el origen del cosmos no fue ni puede ser observado ahora vamos a las cuestiones epistemológicas contemporáneas ¿cómo conocer el origen del cosmos? no podemos observarlo no fue observado por nadie si Big Bang es correcto las temperaturas eran muy altas no había un ser humano etc. no se había ocurrido el proceso de evolución nadie lo pudo observar o si la creación y génesis es la explicación correcta tampoco nadie lo observó Dios creó Dios creó Dios creó y al final crea el hombre entonces el hombre no creó lo que vino antes de su propia creación por ambos lados sin considerar otras explicaciones de orígenes que existen en las diferentes culturas no puede ser y no fue observado el origen del universo entonces nos presenta un problema epistemológico interesante ¿cómo conocer el origen? dependeremos de información indirecta de alguna manera ahí está en forma genérica el problema epistemológico que tenemos que resolver una excepción pongo aquí una pregunta la deducción matemática proyectada al pasado esto puede explicar el origen del universo tal vez puede explicar la satisfacción de la proyección pero de repente otra persona no se convence porque su concepto de la lógica es un poco diferente sus pasos de deducción son diferentes cultura le orienta de otra manera etc entonces no es convincente puede haber explicaciones de deducción matemática orientadas para atrás pero solamente van a convencer un grupo de personas y finalmente lo que dicen todo lo que creen una religión basada en la Biblia dicen que en la Biblia hay testimonio que va más allá de simplemente colección de libros antiguos la afirmación de todas las variedades de la religión cristiana catolicismo romano oriental catolicismo ortodoxo oriental protestantismo y ahora todo el mundo que se ha mestrado en el postmodernismo se afirma que hay dentro de toda esta colección de libros bíblicos palabras de Dios de alguna manera desde los maximalistas que dicen toda la Biblia palabra de Dios hasta los minimalistas que dicen podría haber palabra de Dios y no veo ninguna relación entre eso con la Biblia pero el concepto está ahí si existe palabra de Dios entonces pues hay que dar la pregunta previa si existe Dios porque si no existe Dios ¿cómo puede haber palabra de Dios? pero si existe Dios y hay palabra de Dios Dios se ha comunicado de alguna manera entonces podemos tener un testimonio del creador mismo sobre el origen del universo en todo caso si no hay ese testimonio no va a haber ningún testimonio porque no hubo un observador humano y ahí a la deducción y la articulación de la traducción bueno estos son los conceptos binéricos que quería presentar algunas otras cosas un poco menos pesadas digamos el descubrimiento de la Biblia como fuente de conocimiento tiene fecha 1516 Erasmo de Rotterdam publica en griego una versión del Nuevo Testamento y se comienza a estudiar independientemente de las autoridades eclesiásticas que la época y esto tiene un efecto rodómino Lutero utiliza esa Biblia lo traduce en alemán no tenía la magia entonces el Nuevo Testamento en alemán y ese man demoró y crea de paso el nuevo alemán el idioma alemán moderno unificando dialectos que estaban espacidos entre unas 30 o 40 variedades de alemán entonces se ponen en movimiento procesos interesantes la Biblia de Lutero es una de las primeras manifestaciones de la imprenta como medio de comunicación masiva desde el punto de vista de la historia de las comunicaciones la Biblia de Lutero es bastante importante y se inicia una serie de cambios irreversibles en la sociedad europea este es creo yo importante el descubrimiento de la Biblia como fuente de conocimiento se puede profundizar bastante en esto pero ahí está el descubrimiento de la ciencia como fuente de conocimiento también es un poco paralelo un poquito mas tarde el nombre clave es este señor ahí con barba Galileo Galileo católico romano italiano astrónomo que es lo que pasa con Galileo Galileo estaba en la delantera de la reflexión de la intención de la época y veía que entre los protestantes en el norte había cierta reflexión y él quería estar en eso entonces hace correspondencia con gente que estaba haciendo investigaciones que recogen sus resultados y comienza a reflexionar también se dio cuenta que en Holanda habían desarrollado telescopios que usaban para ver barcos en el mar y él consigue la información de hace un telescopio y Galileo hizo algo muy interesante con su telecopio protestante mira nadie lo había hecho absolutamente original este señor profesor universitario tenía esta genialidad de tomar un invento que fue utilitario para los que navegan en barcos para los militares básicamente para ver el enemigo que manda lo posible el telecopio para poder disparar bien o expanderse el tiempo toma ese invento y mira a los cielos y tiene la curiosidad de preguntar todo lo que me han dicho de los cielos es cierto o no es cierto es un punto de quiebre en la histología de la ciencia y lo que dio fases en el planeta Venus y dice oh Venus es como la luz todos vemos fases en la luz Venus no tenía que tener fases no debía de ser como la luz según el imperante del cosmos pero bueno ahí está y que más vio vio pequeñas lunas dando vertes alrededor del planeta público no debían estar ahí pero vio a través del teléctrico vio montañas en la luna la luna la luna no es una luna plana no es un dios no es todo lo que es la luna la luna es una roca similar a la tierra con montañas y valles etcétera estas ideas estas estas observaciones eran completamente revolucionadas Galileo publicó un veintitantos años después de eso que es el libro arriba de la derecha que contrasta las dos las dos cosmologías Copérnico y Copérnico y Copérnico lo explica mejor y lo demuestra y lo respalda con sus observaciones de la realidad entonces la religión no entra aquí la fe no entra esa observación directa de la naturaleza a través de instrumentos y se crea un método científico ahí está su telecopio en términos dificultades de saber por dónde se mira por esto pero es lo que le da el señor se dice está en un museo el desafío entonces lo que estos señores descubrieron estoy señalando entre muchos fermentos que ocurrieron en la nación y en el de la expresión un desafío un desafío que sabe de dos polos el descubrimiento del método científico y el descubrimiento que la biblia tiene una postura epistemológica que podría ser hay un desafío entonces cómo pensar cómo descartes pensó descartes el nombre ha pasado al idioma no es cierto descartamos después de descartes descartamos esta cosa cómico ergo sur reflexión entonces existo estaba preocupado cuál es la base firme del conocimiento católicos protestantes ortodoxos religiosos no todos discuten todos sin cierto dudo pero en qué puedo estar confiado pues en mi propia duda estoy dudando entonces ya pienso después entonces existo el señor Kant el señor Kant interesante Kant postula toda una modificación de las categorías adolescentes tradicionales el ser humano sólo puede conocer la realidad a través de los espíritus